¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal chicos y chicas, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts. Bueno, estamos en el mapa de los mundos, donde lo dejamos en el episodio anterior, vale. Pues ahora chicos, para empezar voy a mostraros un pequeño truco que es bastante eficaz y bastante sencillo para subir las formas, el nivel de las formas, vale. Lo he probado y ahora como vais a ver el nivel de la forma maestra está en el 3. Entonces, no lo he subido más, bueno porque ya el truco pues digamos pierde un poco de eficacia cuando se tiene un poco más nivel, ¿no? Pero desde el nivel 1, este truco digamos es bastante efectivo chicos, vale. Ya que bueno, podemos reunir cantidades de experiencia de la forma maestra, en este caso en poco tiempo, vale. Además se hace bueno de una forma súper sencilla, no se tarda nada. Vamos a ver, digamos que vamos a aprovecharnos de un pequeño fallo del juego, que tiene el juego, vale, que bueno, nos permite, digamos, utilizar siempre la fusión cada vez que vayamos al mapa de los mundos, vale. En este caso tenemos la barra de fusión al tope, al 5, es decir, al máximo, vale. Así que vamos a intentar fusionarnos en forma maestra, pero no sin antes. Vamos a ver, ya sabéis, esta forma maestra sube al reunir, bueno, puntos de fusión, vale. Ahí vemos que, bueno pues, aquí es, vale. Experiencia, cada esfera de fusión pequeña da un punto de experiencia, las grandes dan 3. Perfecto, pues en base a esto vamos a intentar derrotar a enemigos que nos suelten estos puntos de fusión. Y aquí en tierra de dragones pues hay bastantes, la verdad. Así que vamos a ello chicos, voy a hacerlo una vez simplemente para que lo veáis, vale. Así que vamos a empezar a fusionarnos y vamos a empezar a romper estos carros que veis. Que son los que precisamente nos dan estos puntos de fusión, vale. Como veis ya, ahí hemos reunido unos cuantos, perfecto. Aquí otro carro, vale. Como en Cafiro. Digamos, acabamos antes. Muy bien. Y estos centauros como veis ya, pues nos sueltan bastantes puntos de fusión, que son 9, si no me equivoco. Nos sueltan 3 puntos grandes de fusión. Así que, recibimos 9 puntos, vale. Con las abejas no os preocupéis, porque si las derrotáis no nos sueltan nada. Bueno, si nos sueltan, pero no nos sueltan los puntos de fusión, que es lo que queremos, ¿no? Así que, una vez damos a estos tipos y los carros, pues vamos a avanzar por aquí. Que hay más carros. Y si no me equivoco aparece otro centauros, vamos a ver. No, poción no, tío. Vale. Fijaros que de punto es de fusión. Es una pasada este truco, la verdad, porque se hace un poco tiempo. Muy bien. Lo que sí hay que procurar, una vez que, bueno, cojamos todo esto, es, bueno, intentar llegar al punto de guardado sin que se agote la forma. Vale, es decir, antes de que baje a 0. Porque en ese caso el truco, pues, no funcionaría correctamente, ¿vale? No funcionaría en este caso. Así que... Ahora tocamos el punto de guardado, vamos al mapa de los mundos. Y al regresar otra vez aquí, vamos a comprobar que, por el fallo este del juego, pues, la barra de fusión está otra vez al 5. Es decir, al máximo, ¿vale? Por tanto, pues, al repetir la operación podemos hacer otra vez lo mismo. Reunir puntos de experiencia de la forma maestra para, bueno, subirlo al nivel, ¿vale? Así es como lo he hecho un par de veces. Creo que lo he hecho 3-4 veces y así, pues, la forma maestra ha subido al nivel 4 en el que está. El 4 en el 3. Creo que está en el 3. Vamos a ver. Vale. Como podéis comprobar y como os he dicho, la forma de fusión, el indicador de fusión, vamos, está otra vez al 5, chicos, ¿vale? Es como si no hubiésemos hecho el truco directamente. Así que, vamos a ver, un momento. Forma maestra. Sí, nivel 4. Vale, como veis, pues, requiere ya bastante más experiencia. Esta forma, para subirla al máximo, hace falta reunir, si no me equivoco, 1500 puntos de experiencia. Con lo cual, ya, pues, evidentemente, esto se hace un poco más lento, ¿vale? Así que yo, por mi parte, pues, tampoco recomiendo que subáis a más del 4. Si subís más, evidentemente, mucho mejor. Pero, bueno, por ahora, el nivel de fusión al 4, pues, está bien, chicos, ¿vale? No sé si con las demás formas, la forma valiente, por ejemplo, pues, este truco valdrá. Supongo que sí, supongo que sí, porque esta forma simplemente vale con golpear a enemigos. Dado que el truco es igual, simplemente, pues, nos fusionamos, damos un par de toques a los enemigos y los matamos mejor. Y luego ya, pues, al volver al punto de guardado y regresar, por así decirlo, desde el mapa de los mundos, pues, tendríamos acceso otra vez a utilizar la forma, chicos. Vale, así que, bueno, este es el truco, ¿vale? Si queréis repetirlo, pues, ya sabéis. Lo hacéis y ya está. Y, por cierto, ya que estamos también, vamos a comprobar que con Sora hemos aprendido una habilidad nueva, que es esta, regate aéreo. Por la forma maestra, ¿vale? Una habilidad, bueno, más que útil, evidentemente. Nos permite saltar dos veces en el aire. Vale, pues, ahora sí, vamos a... Al mapa de los mundos. Vamos a avanzar a la siguiente parte. Vamos a ir a Agrava esta vez. Que tenemos un montón de cosas pendientes, pero vamos a ir primero, pues, digamos, para completar esta zona, chicos. Que ya estaba disponible anteriormente Agrava, pero, en fin, como hemos hecho otras historias. Atlántica, por ejemplo, no obstante, también tenemos una cosa pendiente, ¿no? Que es el siguiente episodio, episodio 3. Al conseguir, precisamente, el siguiente indicador de fusión, al 5, pues, ya podíamos, digamos, iniciar ese episodio, chicos, en Atlántica, ¿vale? Pero, vamos antes a Agrava, en el siguiente capítulo, o en este, pues, haremos esa parte de Atlántica. Así que, vamos allá. Vamos a hacer esta ruta Gumi, para abrir la ruta hasta allí. Y poco más, chicos, por ahora, vamos allá. ¡Gracias! 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 Vaya, parece que la nave nuestra ha evolucionado, ¿no? Porque ahora tiene más... más fuerza. Y sí, podemos marcar más objetivos. Antes eran cuatro y ahora son seis, me parece. Perfecto, vale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bien, bien, ahí, ahí, vale, 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 bien, 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 ahí, gracias. Muy bien. Bueno. Una ruta corta, ¿no? Bastante corta ha sido, la verdad. Bueno. No, 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 no. Entremos, en Agrava, chicos, a ver, había aquí otra zona que era tierra de dragón, no, tierras del reino me parece que era esta zona, sí, muy bien, aún está sin desbloquear, así que nada, por ahora, pasamos, siguiente destino, Agrava. Chicos, vamos allá. Agrava, nos hicimos. Agrava, nos hicimos. ¿Qué? 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 Sí, soy el reino. Sí, soy reino. ¿Qué? 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 No, I wasn't. Uh oh, it's, uh, um ... ¡Ayago! W antiqu. ¿Ya o me all wrong? ¡ şekillan you all right. No, I mean, it's not the old me, I turned over a new peddle, I'm legit. No more scams, promise. Bet that's your new scams. Ya gotta believe me. ¡Sala! ¡Let's go! Yo estaba quedando dentro de esa planta con Jafar, ¿verdad? Pero finalmente me escapo. Y luego algunas cosas suceden. Así, free as a bird, ¿eh? ¡Have fun! ¡Gorsfellers! Se ve bastante triste. Quiero disculpar a Alive and Jasmine. ¿Puedes darles una palabra para mí? ¡Sure! Podemos hacerlo, ¿no? ¡Vaya! Pues sí que empieza esto cargadito. ¡Bueno! Vamos al ataque, chicos. Vamos a vencer a estos. No nos deja ni bienvenidas ni hostias. Pero venga, al ataque, a por ellos. Esta zona quizás nos cueste menos completarla, ¿no? Porque ya estamos, bueno, digamos un poco más tarde. Se supone que esta zona habría que completarla justamente cuando está... Ya desbloqueada, ¿no? Pero hemos ido avanzando un poco más. Hemos subido un poco más de nivel. Por tanto, esta zona, pues, quizás sea un poco más fácil. Completarla, pero bueno. A ver, tío, no paran de salir. ¡Joder! ¡Qué de peña, tío! ¡Muy bajo! ¡No me golpeéis, cabrones! ¡Vamos! ¡Morid todos! ¡Vaya invasión! ¡Joder! Vamos, venga, límite, venga. A por ellos. Nada, tío. No se cansan de salir. ¡Joder! ¡Hala! ¡Venga, alegría, más! ¿Cuál has partido? Joder, menos mal. ¡Ah! ¿De dónde vienen todos? ¡A esta lado! Las cubarrachas, tío. Matas a una... Matas a uno y salen cincuenta. ¡Joder! Vale. Bueno, pues, estamos en... Lo que... Aparenta un tipo de cabaña, ¿no? ¡Ah! Estaríamos muertos si no fuera por Diago. ¿Verdad, amigos? Sí, te debemos una. ¡Gracias! ¡Perfecto! Pero será cosa tuya ganarte a Aladín y a Yasmín. De modo que tendrás que comportarte, ¿vale? Está bien, entendido. A todo esto. ¿Dónde está Aladín? Apostaría a que está en el palacio. En el palacio. Pues vamos. Vamos, vamos. Un mapa. Vale, agrava. Perfecto. Muy bien. A ver, estamos en tienda de mercader. ¿Y dónde está el mercader? Será el mogul, supongo. Bueno. A ver. Vamos a lo primero darle los materiales. A ver si no están algo. Parece que sí. Impulso defensivo. Impulso de vigor. Otro más. Y ya está, vale. Bueno. Con eso parece que nos matamos. Perfecto. A ver, ¿podemos crear cosas? Que parece que sí, pero... Nos hace falta no vayamos a hacer como antes, como anteriormente, que... Bueno. Vimos que no se puede crear nada. A pesar de que, bueno. Estas cosas están... Aparentemente se pueden crear, vamos. Pero si intentamos crearlas, vemos que no se puede. Por tanto, hay que utilizar esto. Un guijarro de poder. Y ya, pues sí podríamos. Muy bien. Vamos a ver qué podemos crear. Recetas, nada. Desarrollo, sí. Esto. Anillo de experto. 29 puntos. Vale, a ver. Sí, casi que mejor compensa más crear esto. Vale, pues venga. Así de paso aumentamos el nivel del Moguri, chicos. Vale. Muy bien. Aumenta los peaces máximos de forma asombrosa. Vale. Ahora puedes usar hasta dos materiales extra. Vaya. A ver. Ah, sí. Los dos podemos usar. Vale. No, vamos a dejarlo. Porque para una simple recarga de fusión... ...los materiales vamos a guardarlos para otro tipo de creación, ¿no? Mejor. A ver. ¿Qué tienes, Moguri? Querido mío. Aumenta la resistencia, hechizos, piro, hielo, electro y mejora la defensa. Aumenta la resistencia, hechizos, electro y mejora la defensa. Esto es a hielo. Esto es al fuego. Perfecto. Y esto aumenta la defensa. No. Nada. Bueno. Hasta luego, Mojito. Encantado de hacer negocios contigo. Bueno, pues sigamos. Vamos a equipar, por cierto, lo que hemos comprado, ¿no? Porque si no... Sería un poco tonto, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué era esto? Era un accesorio, creo. A ver. Sí. Vale. Seis puntos, tío. Joder. Ni tan asombrosa. Joder. No, a ver, pero es que baja un punto la fuerza, Sora. No compensa. Compensa más, por ejemplo, con Donald. Vale. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, sigamos. Vamos a ver. ¿Por dónde es? Porque esta zona, la verdad, tenía un montón, un montón de... De zonas para examinar, pero... En fin, vamos a empezar por aquí arriba. Venga. Abriendo cofres. Vamos allá. Uno por aquí con ultramoción. Otro por aquí con... Un trocito de mitrilo. Vale. Otro por aquí. Otra corona, que la acabo de ver, la primera de todas. ¿Esto qué es? Vale. Genial. A ver. Podemos ir... El palacio es este. Que está enfrente, creo. Parece un tipo de champiñón, ¿no? La parte de arriba, parece un champiñón. Vale. A ver. ¿Por aquí se puede ir? No. Perfecto. Pues nada chicos, el palacio de cabeza. Venga. Voy a empezar a methodologies. Pues nada. Bueno. Pues nada. Sí, voy. Vale. Esto Tenía la sensación de que se podía romper Para coger platines y puntos de fusión Ah, sí, vale, vale Se tarda un poco, pero vale Se destruye con un par de golpes Hay algunos que esconden Platines y objetos, me parece Pero este, por lo que se ve, no nos da nada Bueno, nos sigamos Jazmine Zora, Donald, Goofy Sua majestad He 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 Nunca tuví la oportunidad de agradecer a ti por antes Te ayudaste a Aladdin Defeat ese maldito Jafar Y salvar Agrabah Todo en un día Pero, ah, parece que los Heartless Están llegando a otra vez ¿Hay alguna manera que podemos ayudarte a ti? Creo que estamos bien por ahora Y siempre tienes Aladdin No, no se ha estado en el mismo tiempo ¿Es que es por la Heartless? No estoy seguro Normalmente, es el mismo aleatrón Pero a veces, es que parece triste No, no se ha estado en el mismo tiempo Él se leave el palacio y se va a ir a la misma Todo el tiempo Yo le he pregunté a ti Pero dice que nada está mal Él se vuelve a volver hoy ¿Qué si no vuelve a volver esta vez? Hey, tal vez tiene una hija secreta Mi hija secreta Yo lo sé, voy a encontrar a quien ella es ¡Ah! ¡Iago! ¡Sora, rápido! ¡Ajá! 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 No hay quien en el palacio Esa es la cosa Iago no es... No te fíes, Sora No te fíes de ese pajarraco ¡Ajá! Buena movimiento Quizá es algo que dijiste ¡Guy! Quizá deberíamos ir a hablar con Aladdin Él tiene que estar en algún lugar en la ciudad, ¿verdad? Buena idea Me pregunto de qué ha estado haciendo Pues sí, buena pregunta ¿Dónde andará? Mejor dicho De este Aladdin Bueno Ahí va, un mono ¡Hola, Sora! ¡Vuelve aquí! Vaya Parece que Aladdin ha aparecido por su propio pie Sin buscarle en nosotros Perfecto No se abra el trabajo Si no puedes controlar esa bola Ponle un lixo en él Mira, me lo siento Deberías ser maldito de ti, Abu Eh... No sentimientos difíciles? ¡Hm! ¿Qué jodido? El monito ¡Mirá! 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 No hablas tu camino fuera de este. Ni una. Veréis, Genio y la alfombra salieron a ver el mundo. Es lo que Genio siempre quiso, ¿sabéis? Y me alegro mucho por él y todo eso, pero... Eh, sí, vale, Grecia sin menos, entiendo. Claro. La vida tiene que ser muy aburrida si un genio, ¿verdad? Eh, sí. Por eso vengo aquí. Hay gente, movimiento. Siempre está pasando algo. ¿Veis lo que os digo? Hoy, por ejemplo, voy y me encuentro con vosotros. Este sitio está lleno de sorpresas, tío. No te lo digas. ¡Es hora! ¿Y hago? Sí, verás, es que quiere disculparse por los problemas que ha causado. Vaya, ¿en serio? Ahí va, lo siente tanto que está temblando. Es esa lámpara... ¿Qué ocurre? Su lámpara. La lámpara del mono. Vale. Hablar con el mercader, perfecto. Pues... Venga, siguiente misión. Al mercader, chicos. Vamos a llevarnos a este... Nuevo aliado, a Maladin. Vale. Muy bien. A ver. Perfecto. Tiene habilidades importantes y tiene límite. ¿Qué es este? Truco fantástico. Con este límite, Sora y Aladin realizan juntos Raudo. Consume, como siempre, todos los PM de Sora. Bueno. Vale. Pues nada. Dejamos a Goofy en el banquillo. O a Donald, si queréis. Y bueno, menos a la hora. Vamos a buscar al tipo este, al mercader. ¡Nos navidades! ¡Muchitos! A ver. Estaba... Aquí, me parece. Se nos dejan. ¡Joder! Vale. A ver qué nos cuenta este. Nos gustaría mucho comprarle esa princesa lámpara, señor mercader. Por supuesto. Siempre que podáis pagarla. No hay problema. Sí, podemos pagarla con el tesoro que sea. Pero... ¡Donald! Si queréis, puedo mostraros otras lámparas. No, no, no. Esa es la que queremos. No nos times. Ah, bien. Quizá podáis... Persuadirme. Si me traes un tesoro que me supere mi imaginación. Algo, digamos... Digno de un sultán. ¿Cómo? ¿Por qué nos tomas, tío? ¿Riquezas? Vaya. Podría ser complicado. Hay montañas en el palacio. De modo que... Sí, sí. Pero... No me pertenecen. Y no puedo pedirlas. No quiero preocupar a Yasmin ni al sultán. ¡Eh! Lo tengo. ¿Qué hay del tesoro de la Cua de las Maravillas? Muy bien, Yago. Díanos hasta allí. Puede que cuando consigamos el tesoro, empiece a aceptar tus disculpas. Pues... Vaya. Pues... Entonces, ahora tenemos dos compañías, supongo. Lo que no me acuerdo es si el pajarraco este atacaba. Creo que no. Está como oculto, ¿no? Porque no se le ve. Lo sigue, pero... En el combate, pues... No... No ataca ni hace nada, por favor. Vale, pues... A ver la verdad por donde demonios es. Por aquí, supongo. Vamos a ver. Vale, sí. Muy bien. Una corona por aquí. Vamos a romper antes esto. A este puesto. ¡Va. ¡Va. A ver, un momento Esa corona, a ver ¿Se puede coger? Sí, vale, se puede coger, pero Ya se necesita la habilidad de gate aéreo Que hemos aprendido con la forma maestra Porque si no, no llega A cogerla A ver Ah, vale, entiendo Parece que con la magia piro Bueno, con magias En general se pueden antes Destruir los puestos, perfecto Ahí va Hostia, este gordo no, tío Este gordo Atacarle cuando está cerca Malo, mal rollo No escupas, tío A ver Vale Venga, no has muerto, tío Vamos Venga, hacer puñetas Vale, no se esconde nada Detrás de estos puestos Tío, vaya Vaya broma, tío Pensaba que sí, que había cofres No están aquí Pero tampoco, tío Por lo menos Dejamos un poco limpia La zona, ¿no? Tantos Tantos puestos A ver, aquí hay otro cofre Y no sé si hay más Más cofres Porque aquí había zonas Que están un poco altas Que no sé si ahora es hora Poder alcanzarlas No sé si es en esta No, me parece que es en el bazar Donde estaba esto Aquí no hay No hay zonas Que no estén accesibles Por ahora Pero en la otra En la otra parte del mapa Pues sí Pero bueno Vamos a continuar por aquí Ya está Por aquí se sale de la ciudad Creo Sí, vale Puertas del palacio Muy bien Bueno Esto que es Un mapa, supongo, ¿no? Ah, no Un accesorio Anillo hábil Aumenta Dos pH máximos A ver, un momento Cuatro puntos Vale A ver A ver, aquí estamos Vamos a ponerle Defensas a Aladdin, ¿no? Vale A ver No, es que baja fuerza, tío Este accesorio no sube No sube fuerza Si subiese fuerza Pues sería ideal equiparlo Pero Aunque perdemos un punto Tampoco es nada, ¿no? Pero Nada Bueno Además Por ahora el pH Tampoco tenemos muchos problemas Para Equipar habilidades A ver un momento Bueno Vale 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 Más cosas A ver Por aquí Por aquí se llega Y hasta la próxima Y hasta la próxima Tampoco es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video